Como quisiera decirte Las cosas que por ti siento Decirte que ya no puedo Vivir sin verte, mi amor Que sepas que yo te quiero Que eres mi amor, mi sentido Que estoy de ti en adorado Sin ti no puedo vivir Que estoy de ti enamorado Sin ti no puedo vivir Como me faltan tus besos Conmigo quiero tenerlos Soñando vivo en tus brazos Que me amaran con pasión Que sepas que yo te quiero Que eres mi amor, mi sentido Que estoy de ti enamorado Sin ti no puedo vivir Que estoy de ti enamorado Sin ti no puedo vivir Como me faltan tus besos Conmigo quiero tenerlos Soñando vivo en tus brazos Que me amaran con pasión Que sepas que yo te quiero Que eres mi amor, mi sentido Que estoy de ti enamorado Que estoy de ti enamorado Sin ti no puedo vivir Que estoy de ti enamorado Sin ti no puedo vivir 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Gracias!